Música 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 Cuando no sepas que pelo tu solo pones turbo y ya Música Música Yo se que tu lo hiciste chiquito Si, hasta lo vi con los miedos así de que no se dan cuenta Y no se porque ¿Cuánto? Música 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 Primero Yo veo un pene y lo tengo que dar duro ¡Ah! ¡el pene y la concha está contra mí! A ver si Ahora no entiendo todo Ay no sé donde estoy Yo le agarra el glove para ver si podemos Dese que porque me matas Es que pensé que era el Esa pinche La alcanza Demon is the man Es la concha de la destruccion Ay wey perro Ay no estoy mal No tenemos 3 vidas nomas Estudiá tus movimientos concha eh Estudiá tus movimientos en el video de Youtube Pues dije No me voy a poner mal Ah pinche concha me voy a se caer al polo A ver tus Ay wey me caí wey Tus pruebas mentales Nooo Revolina de la muerte Lo ganaron Nooo Revolina de la muerte No me voy a poner mal No me voy a poner mal No me voy a poner mal Ay yo no me meto contra la pinche concha No me voy a poner mal 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 Te lo encargo mucho Ixiquil Te la pelaste Criston No, no seas vengativo, no seas puto Y me esta salvando la casita No me salvo mi Mooderan de vida Me quedo mejor Me quedo mejor Me quedo mejor A ver wey Exiquil quitate Sorry Hijo de Ezequiel que puedo con tu vida Ezequiel que puedo con tu vida Ezequiel 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 No Ah como son putas los dos Ezequiel 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 Encuentro M嬰 D Arre maricarga Arre 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 ya estoy Ya Oye ayuda Necesito timba Casi le saco a balar wey Esta canción no inspira wey Nooo Mario Depende de ti Ni siquiera soy equipo sabes Víctor no me veas así por favor Me pone nervioso Ezequiel que haces ahí Cargando Si aquí es la tercera vez que te pego con eso Si no me has matado puto Pero sigue siendo gay Eso si Ezequiel 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 Tuvimos de aquí Casi no se noto ¿Que te maté toda vez el Kiwi nomas wey? Ejejeje Si wey dice aqui Ezequiel 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 pinche mario puto